Tengo miedo de quererte Porque otra vez me hicieron mucho daño Y me cambió por un ser extraño Y ya no quiero volver a perder, a perder, a perder Tengo miedo de quererte Que tus besos me hagan daño Tengo miedo que tus ojos me encadenen A un engaño por unos ojos perversos, traviesos Perdí yo la calma, juré que mi alma A otra persona que la reclamara no podía dar Pero tus ojos distintos me piden Amores, ternuras y siembran la duda Porque tengo heridas profundas Que sangran en mi corazón Tengo miedo de quererte Porque otra vez me hicieron mucho daño Y me cambiaron por un ser extraño Y ya no quiero volver a perder, a perder, a perder Tengo miedo de quererte Que tus besos me hagan daño Tengo miedo que tus ojos me encadenen A un engaño Tengo miedo de quererte Porque otra vez me hicieron mucho daño Y me cambiaron por un ser extraño Y ya no quiero volver a perder, a perder, a perder Tengo miedo de quererte Tengo miedo de quererte Que tus besos me hagan daño Tengo miedo que tus ojos me encadenen A otro engaño por unos ojos perversos, traviesos Perdí yo la calma Perdí yo la calma Juré que en mi alma A otra persona Que la reclamara No podía dar Pero tus ojos distintos me piden Amores, ternuras y siembran la duda Porque tengo heridas Porque tengo heridas profundas Que sangran en mi corazón Tengo miedo de quererte Porque otra vez me hicieron mucho daño Y me cambiaron por un ser extraño Y ya no quiero volver a perder, a perder, a perder Tengo miedo de quererte Que tus besos me hagan daño Tengo miedo que tus ojos me encadenen A otro engaño